Hoy leemos tres cuentos de Máximo Gorky. 1. Mediodía. 2. Intelectuales. 3. Giovanni Tuva. Máximo Gorky pese a la censura que sufrieron algunas de sus obras y a haber pasado una temporada en la cárcel, con tono realista, fue el primer autor que escribió de modo comprensivo y favorable sobre los trabajadores, los pobres y los vagabundos, enfatizando su lucha contra las circunstancias y el destino que les había tocado vivir. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. 2. Mediodía. Cuentos de Máximo Gorky. En el cielo azul de mediodía se derrite el sol, vertiendo sobre el agua y la tierra sus cálidos rayos de diversos colores. 3. Dormita el mar. Exhalando, uva o palino, el agua azul refulge como el acero. El fuerte olor de la sal del mar se expande, espeso, hasta la costa. Rumorean sonora las olas, chapoteando perezosas en un ingente montón de piedras grises, corren saltando por encima de las afiladas aristas. Susurran los guijarros. Las crestas de las olas transparentes como el cristal no son altas y no tienen espuma. La montaña está envuelta en el cendal liláceo del bochorno. Las hojas grises de los olivos parecen de plata vieja a la luz del sol. En las mesetas de los jardines que engalanan la montaña sobre el terciopelo oscuro del verdor reluce el oro de los limones y las naranjas y sonríen brillantes las rojas flores de los granados. Flores y más flores por doquier. El sol ama esta tierra. En las piedras hay dos pescadores, uno viejo con sombrero de paja, carilleno, de ojos hundidos en la grasa, mejillas, labios y mentón cubierto de abundante pelambre canosa, nariz colorada y manos bronceadas por el sol. Tendida sobre el mar la larga y flexible caña de pescar, está sentado en una piedra. Colgante las velludas piernas sobre el agua verde, las olas al saltar le bañan los pies y de sus oscuros dedos caen unos goterones claros. A espalda del viejo, acodado en la piedra, está un mozo moreno de ojos negros, esbelto, bien proporcionado, con una barretina encarnada en la cabeza, una camiseta blanca que le ciñe el abombado pecho y unos pantalones azules arremangados hasta las rodillas. Con la mano derecha, se atusa el bigote y mira pensativo a la lejanía, al mar, donde se mecen las rayas negras de los barquitos pesqueros y mucho más allá. Tras ellos, apenas se columbra una vela blanca que se deslía inmóvil como una nube en el borchonoso calor. —¿Era guapa la señora? —pregunta el viejo con aguardentosa voz, dando inútilmente un tironazo de la caña. El mozo le responde en voz baja. —Me parece que sí. Llevaba un broche con una piedra grande azul, unos pendientes, muchas sortijas y un reloj. —Creo que es americana. —¿Y guapa? —Oh, sí. Muy delgada, es verdad. Pero con unos ojos como dos flores. Y, ¿sabes? Una boca pequeña, un poco entreabierta. Boca de mujer honrada, de las que solo quieren una vez en la vida. Eso mismo me parece a mí. El viejo tira de la caña, mira, guiñando un ojo, y el anzuelo vacío rezonga con sarcástica sonrisa. Los peces no son más tontos que nosotros, no lo son. —¿A alguien se le ocurre pescar a mediodía? Preguntó el mozo poniéndose en cuclillas. —A mí, responde el viejo, hincando un nuevo cabo en el ganchillo. Y luego de echar el anzuelo al mar, lejos, dice. —¿Dices que estuviste paseando en la barca hasta el amanecer? —Ya había salido el sol cuando saltamos a la orilla, contesta de buena gana el mozo, después de un hondo suspiro. —¿Te dio veinte liras? —Veinte. Podía haberte dado más. Ella podía haberme dado mucho. —¿Y de qué hablasteis? El mozo inclina la cabeza tristemente, con pena. Ella no sabe más que una decena de palabras y callamos. El verdadero amor sentencia al viejo, volviéndose y mostrándolos blancondientes en una ancha sonrisa. Golpea el corazón como un rayo, y como el rayo es mudo, ¿no lo sabías? El mozo coge una piedra grande, con intención de tirarla al mar. Toma impulso con el brazo, pero la arroja hacia atrás, por encima de su hombro y dice. A veces no comprende uno en absoluto para qué necesita la gente idiomas distintos. Dicen que llegará un día en que no ocurra eso. Observa el viejo, luego de quedar pensativo unos instantes. Sobre el manto azul del mar, en la lechoza neblina de la lejanía, se desliza sin ruido como la sombra de una nube, un barco blanco. Va a Sicilia, afirma el viejo moviendo la cabeza. Saca no se sabe de dónde un cigarro negro, largo y rugoso, lo parte y dándole la mitad al mozo por encima del hombro, vuelve a preguntar. ¿En qué pesabas cuando ibas con ella? El hombre piensa siempre en la dicha. Por eso es tonto siempre, intercala con calma el viejo. Encienden los medios cigarros. Unas columnas de humo azul se extienden sobre las piedras en el aire en calma, impregnado del aroma de la tierra fecunda, el agua cariñosa. Yo le cantaba una canción y ella sonreía. ¿Y qué más? Pero tú sabes que yo canto mal, lo sé, lo sé. Luego dejé caer los remos y la miré. ¿Ah, sí? La miré diciéndome, yo soy joven fuerte, y tú te aburres, quiéreme y dame una vida buena. ¿Se aburría a ella? ¿Quién va a un país extranjero cuando no es pobre y se divierte? Bravo. Te prometo en el santo nombre de la Virgen, pensaba yo, que seré bueno contigo y todo el mundo estará a nuestro alrededor. Muy bien, dijo el viejo, echando hacia atrás la cabeza grande y riendo con bronca carcajada. Te seré siempre fiel. Mmm. Oh, pensaba, viviremos juntos una temporadita, te amaré cuanto quieras, y luego me darás dinero para que me compre una barca, los aparejos y una pequeña parcela. Entonces volveré a mi buena tierra y guardaré siempre un grato recuerdo de ti. No está mal pensado. Después, a eso del amanecer, pensaba que ya no necesitaba nada, ni dinero, que solo me hacía falta ella, aunque no fuera más que por aquella noche. Eso es más sencillo. Por una sola noche. Muy bien, repitió el viejo. A mí me parece, tío, que las pequeñas dichas son siempre más honradas. El viejo calla, prieto los apultados labios, y mira con fijeza el agua verde, mientras el mozo entona tristemente una canción. Cierto, cierto, dice de pronto el viejo, meneando la cabeza. Las dichas pequeñas son más honradas, pero las grandes son mejores. Los pobres son más guapos, pero los ricos son más fuertes. Y así pasa con todo, con todo. Susurran, chapoteantes, las olas. Las columnillas de humo azul flotan, timbando las cabezas de los dos hombres. El mozo se ha levantado y canta, sosteniendo el cigarro en una comisura de los labios, apoyando el hombro en el costado gris de la piedra. Cruzadas las manos sobre el pecho, mira a la lejanía, al mar, con ojos soñadores, grandes. En tanto el viejo, acacha la cabeza, permanece inmóvil, dormitando, al parecer. Las diláceas sombras en las montañas, se van haciendo más densas y acariciantes. Oh, sol, canta el mozo, nació el sol aún más bello, aún más bello que tú, oh, sol, oh, sol, ilumina mi pecho. Rumorean alegres las verdes olas. Fin Intelectuales Un cuento de Máximo Corky El agua azul parece espesa, como de aceite. La hélice del barco se incrusta en ella suavemente, casi sin ruido. No retiembla la cubierta bajo las plantas, tan solo se estremece, tirante el mástil que se eleva hacia el cielo claro. Los cables, tensos como cuerdas de guitarra, cantan en tono bajo. Pero esta vibración es ya habitual, que no se percibe, y se diría que el barco, blanco y esbelto como un cisne, permanece inmóvil en el agua resbaladiza. Para advertir su movimiento hay que mirar fuera de la borda, allá. De los blancos costados parten tensas olas verdosas que se arrugan en suaves pliegues, para alejarse raudas, ondulantes, con fulgores de azogue y soñoliento susurrar. Es la hora del amanecer. Todavía no se ha despertado por completo el mar, ni se ha desvanecido en el cielo los rosados tintes de la aurora. Pero ya queda atrás las islas de Gorgona, una severa roca solitaria, cubierta de bosque, con una torre circular gris en la cima y multitud de casitas blancas junto a las aguas dormidas. Unas pequeñas barcas pasan veloces frente a los costados de la nave. Hombres de la isla van a la pesca de la sardina. En la memoria quedan grabados el rítmico chapoteo de los largos remos y las enjutas figuras de los pescadores que vogan en pie y se inclinan como saludando al sol. La popa del barco va dejando una ancha estela de verde espuma. Sobre la que revolotean perozosas las gaviotas de vez en cuando, sin que se sepa de dónde viene, aparece un pez volador que, estirado como una cigarra, vuela silencioso a ras de agua para hincarse de pronto en ella lo mismo que una saeta. A lo lejos, nebulosas se alzan del mar las costas de Ligetía, unas montañas liláceas, dos o tres horas más y el barco entrará en el abarrotado puerto de Genova, la ciudad de mármol. El sol se eleva cada vez más, prometiendo un caloroso día. A cubierta salen presurosos dos camaradas, uno de ellos joven, delgadito y despierto, napolitano, con una expresión indefinida en el rostro vivaz. El otro es un hombre de mediana edad, bigote canoso, cejas negras y erizados cabellos, cortos, argentados, en la redonda cabeza. Tiene una nariz corva y unos ojos serios e inteligentes. Bromeando y riendo, ponen con rapidez para el café y se alejan deprisa. Acto seguido van saliendo despacio de sus camarotes unos pasajeros, uno gordiflón de cabeza pequeña, cara abotargada y rojas mejillas. Pero de aspecto triste, con una mueca de cansancio en los relajados, labios abiertos, abultados, de color grosella. Un hombre de patillas grises, de elevada estatura, que parece todo el recién planchado, con unos ojos insignificantes y una nariz pequeña como un botón en la cara amarilla y achatada. En pos de ellos, tropezando con la plancha de cobre del umbral, salta fuera un pelirrojo regordete y barrigudo, con unos bigotes de guías marcialmente retorcidas hacia arriba, en traje de alpinista y con una pluma verde en el sombrero. Los tres se paran ante la borda. El gordo dice, entornando tristemente los ojos, ¡qué calma, eh! El de las patillas se ha metido las manos en los bolsillos, está en pie, despatarrado, y parece unas tijeras abiertas. El pelirrojo saca el reloj de oro grande como un péndulo, lo mira, dirige sus ojos hacia el cielo y a lo largo de la cubierta, luego empieza a silbar balanceando el reloj y golpeando en el suelo con un pie. Aparecen dos damas, la primera es joven, metida en carnes, con caritas de porcelana, dulces ojos, azul lechoso y cejas oscuras, una más alta que otra, que parecen dibujadas. La segunda es de más edad, nariz puntiaguda, con los cabellos de un color impreciso, recogidos en fastuoso peinado, un gran lunar negro en la mejilla izquierda y dos cadenas de oro pendantes del cuello, lleva impertinentes y multitud de eríjes en el cinturón del vestido gris. El café está servido. La mujer joven se sienta a la mesa en silencio y empieza a verter en las tazas el líquido negro, con bando de un bodo sin curar los brazos, desnudos hasta el codo. Los hombres se acercan, se sientan sin decir palabra, el gordinflón, toma la taza y dice suspirando, el día será caluroso. Te estás echando gotas en las rodillas, observa la dama más vieja. Él inclina la cabeza, las mejillas y el mentón se le dilatan al hincarse en el pecho, deja la taza sobre la mesa, se sacude con el pañuelo las gotas de café de los pantalones grises y se enjuga el rostro sudoroso. —Sí, exclama de pronto en voz alta el pelirrojo de cortas piernas, escarbando con los pies. —Sí, no cabe duda. Cuando hasta los izquierdistas se quejan de la golfería, quiere decir que... —Aguarda un poco, Iván, ya tendrás tiempo de charlar, le interrumpe la vieja dama. —¿No viene, Lisa? —No se sienta bien, responde la joven con voz sonora. —Pero si el mar está tranquilo. Sin embargo, cuando una mujer se encuentra en tal estado, el gordifrón sonríe y cierra voluptuosamente los ojos. Más allá de la borda, rasgando la terza superficie del mar, saltan los delfines. El de las patillas que los observa con atención dice, el delfín se parece al marrano. El pelirrojo responde, en general aquí hay mucha marranería. La dama descolorida se lleva la nariz a la taza, huele el café y tuerce el gesto con asco. ¡Repugnante! ¿Y la leche? La apoya el gordiflón parpadeando asustado. La dama del rostro de porcelana afirma cantarina. Todo está sucio, sucio y todos se parecen terriblemente a los judiotes. El pelirrojo habla sin cesar, con precipitación atropelladamente a la oreja del hombre de las patillas como contesta al maestro el discípulo que se sabe bien la lección y está orgulloso de ello. Su oyente intrigado y curioso balancea la cabeza mientras en el achatado rostro se abre la boca igual que una grieta en una tabla reseca. A veces quiere decir algo y comienza la frase con una voz extraña afelpada. En mi provincia y sin continuarla vuelve a ladear la cabeza atentamente hacia el bigote del pelirrojo. El gordiflón suspira fatigoso y dice Zumbas como un moscardón Iván. Bueno, dadme café. se acerca a la mesa con crujido y estruendo mientras su interlocutor dice en tono insignificativo Iván es hombre de ideas. Tú no has dormido bien la mona dice la dama de más edad observando con los impertinentes al de las patillas que se pasa la mano por el rostro y se mira la palma. Tengo la impresión de que estoy lleno de polvo y a ti no te parece. Ay tío exclama la joven esa es una particularidad de Italia aquí se seca la piel terriblemente. La dama mayor pregunta ¿Te das cuenta Lidia de lo mala que es su azúcar? A cubierta sale un hombre corpulento de abundantes cabellos grises y ensortijados nariz grande ojos alegres y con un puro en los labios los camareros que están en pie junto a la borda le hacen una respetuosa reverencia buenos días muchachos buenos días dice fuerte con ronca voz inclinando benévolo la cabeza los rusos se callan mirándole de reojo y el bigotudo Iván manifiesta tranquilo es un militar retirado se ve enseguida al observar que le están mirando el canoso se quita el puro de la boca y saluda cortés a los rusos con una inclinación la dama de más edad echa bruscamente hacia atrás la cabeza se cala a los impertinentes y le mira desafiante el bigotudo sin que se sepa por qué se turba y luego de volverse de espaldas con rapidez saca el reloj y se pone de nuevo a balancearlo en el aire a la inclinación sólo responde el gordo hincando la barbilla en el pecho esto desconcierta al italiano que se lleva nerviosamente el puro a la boca junto a la comisura y pregunta media voz al camarero ya entrado en gaños ¿son rusos? sí señor un gobernador ruso y su familia qué cara tan bondadosa tienen siempre todos ellos son muy buena gente de los eslavos los mejores desde luego yo diría que un poquitín despectivos ¿despectivos? será posible me parece que se muestran desdeñosos con la gente el ruso gordo se pone colorado y dice en un susurro con ancha sonrisa están hablando de nosotros ¿qué? pregunta la dama de Maseda con un moín de repugnancia dice que somos los mejores de los eslavos responde el gordo soltando una risita son unos adulones declara la dama y el pelirrojo Iván se guarda el reloj retorciéndose con ambas manos las guías del bigote empieza a decir todos ellos están en la más asombrosa ignorancia con respecto a nosotros te elogian comenta el gordo y todavía piensa que es por ignorancia tonterías no me refiero a eso hablo en general yo mismo sé que somos los mejores en las patillas que ha estado todo el tiempo siguiendo con la mirada el jugueteo de los delfines suspira y meneando la cabeza observa qué pez más tonto al italiano canoso se acercan otros dos un viejo con levita negra y gafas y un joven melenudo pálido que de despejada frente y pobladas cejas los tres se sitúan junto a la borda unos cinco pasos de los rusos y el canoso dice en voz baja cuando veo a los rusos me acuerdo de Mesina recuerda el recibimiento que hicimos a los marineros en Nápoles pregunta el joven sí no olvidan ese día en sus bosques ha visto usted la medalla en honor de ellos no me gusta ese trabajo están hablando de Mesina comunica el gordo a los suyos y se ríen exclama la dama más joven es asombroso las gaviotas han alcanzado al barco una de ellas agitando fuertemente las alas curvas está cernida sobre la borda y la joven dama empieza a echarle bizcochos los pájaros al coger los trozos del aire caen al agua y crasnando ansiosos se vuelven a elevar la inmensidad azul sobre el mar a los italianos les han servido café ellos también empiezan a alimentar a los pájaros tirándoles a lo alto bizcochos la dama frunce se vera el ceño y dice que orangutanes el gordo presta oído a la animada charla de los italianos y comunica de nuevo no es militar sino negociante habla del comercio con nuestro trigo y asegura que nos podrían comprar también petróleo madera y huya yo me di cuenta enseguida que no era militar confiesa la dama de más edad el pelirrojo empieza otra vez a hablar junto a la oreja del patilludo que le escucha dilatando los labios con escepticismo mientras el joven italiano dice mirando de esos la yocer donde están los rusos qué lástima que conozcamos tampoco este país de hombres altos y de ojos azules el sol ya muy arriba calienta intensamente brilla cegador el bar a lo lejos a estribor de la nave se alzan del agua montañas o nubes anet dice el de las patillas con sonrisa con sonrisa ancha de boca a boca anet oye lo que se le ha ocurrido a este gracioso de jean para exterminar a los revoltosos en la aldea el remedio es muy ingenioso y meciéndose en la silla cuenta despacito tedioso como si tradujese de una lengua extranjera dice que es preciso que los días de feria así como los de fiestas rurales el jefe de la localidad prepare con anterioridad por cuenta del estado estacas y piedras luego les dará a los mujiks también a cargo del tesoro 10 o 20 50 según la cantidad de gente cubos de vodka y no hará falta nada más no comprendo manifiesta la dama de más edad es una broma no es serio reflexiona usted la dama más joven se encoge de hombros abriendo mucho los ojos qué absurdo emborracharlos con vodka del estado cuando ellos ya de por sí no te precipites lidia grita el perrilojo saltando en la silla el patilludo ríe silencioso dilatando mucho la boca y bamboleándose de un lado a otro párate a pensar los maleantes que no hayan tenido tiempo de emborracharse a conciencia se matarán unos a otros a estacazos y pedradas está claro y por qué unos a otros pregunta el gordinflón es una broma se interesa de nuevo la dama de más edad el pelirrojo abriendo los otros brazos en ademán suave y lento explica con calor cuando las autoridades los amansan los izquierdistas alborotan diciendo que es una crueldad y un salvajismo por consiguiente hay que encontrar un remedio para que se apacigüen ellos mismos no es eso el barco da un bandazo la dama metida en carnes se agarra asustada a la mesa tintinea a la vajilla y la dama mayor poniendo una mano en el hombro del gordiflón le interroga severa ¿qué es esto? estamos virando cada vez más alta y neta se va alejando del agua la costa colinas y montañas envueltas en la bruma cubiertas de jardines por entre los viñedos asoman unas piedras gris azuladas en las compactas nubes de verdor se esconden las casas blancas refulgen al sol a los cristales de las ventanas y se perciben ya unos manchones luminosos en la misma orilla al abrigo de las rocas hay una casita que se afachada mira al mar toda encalanada de multitud de brillantes flores liláceas y más arriba desde una terraza de piedra se derrama y esparce en espesos chorros un gran geranio rojo los colores son alegres la costa parece acogedora y hospitalaria los suaves contornos de las montañas llaman a gozar de la sombra de los jardines qué poco espacio hay aquí para todo se lamenta el gordo suspirando la dama de más edad le mira intransigente luego se cala a los impertinentes y dirige sus ojos hacia la costa muy prieto los finos labios alzada la cabeza encubierta hay ya mucha gente morena con ligeros vestidos conversan bulliciosos y las damas rusas les miran con destén como unas raídas en sus súbditos como manotean dicen la más joven el gordiflón explica respirando fatigoso eso es una cualidad de su idioma como es pobre requiere ademanes y gestos dios mío dios mío suspira hondamente la demás edad luego queda un instante pensativa e inquiere que hay también muchos museos en genova me parece que sólo tres le contesta el gordo y ese es un cementerio pregunta la joven un camposanto e iglesias claro está y los cocheros son tan malos como en nápoles el pelirrojo y el patilludo se han levantado de la mesa y están junto a la borda conversando preocupados e interrumpiéndose el uno al otro qué dice ese italiano pregunta la dama arreglándose el fastuoso peinado tiene unos codos puntiagudos sus orejas son grandes y amarillas como hojas marchitas el gordiflón atento y sumiso presta oído al animado relato de un italiano de ensortijados cabellos entre ellos signori existe una ley muy antigua seguramente que prohíbe a los hebreos visitar Moscú eso debe ser sin duda un vestigio del despotismo pues ya saben ustedes y van el terrible incluso en Inglaterra existen muchas leyes arcaicas que no han sido revocadas hasta hoy puede ser que ese hebreo me mixtificase el asunto pero el caso es que por no sé qué razones no tenía derecho a visitar Moscú la antigua ciudad de los zares lugar sagrado pues nosotros en Roma tenemos un alcalde que es judío en Roma que es más antigua y sagrada que Moscú dice un muchacho sonriendo burlón y bien que le zurra al papa intercala un viejo con gafas palmoteando con fuerza que grita el viejo ese inquiere la dama dejando caer los brazos alguna majadería hablan en dialecto napolitano llegó a Moscú y como necesitaba albergue el hebreo fue a casa de una prostituta signori pues no tenía otro sitio donde ir al menos eso dijo a él fábulas afirma categórico el viejo rechazando al narrador con un ademán a decir verdad yo también creo lo mismo y qué pasó después preguntó el muchacho ella lo entregó a la policía pero antes hizo que le pagase como si se hubiera acostado con ella qué porquería exclama el viejo ese es un hombre de imaginación abyecta y nada más yo conozco a los rusos de la universidad y sé que son buenos muchachos el ruso gordo jugándose con el pañuelo el sudoroso rostro dice a las damas con desgana e indiferencia está contando un cuento verde hebreo con este calor responde sonriente la joven dama y la otra observa estas gentes a pesar de sus gestos y bullicios tienen algo de aburrido en la costa va creciendo la ciudad las casas se elevan tras las colinas y cada vez más contiguas forman un compacto muro de edificios como de marfil que refulgen al sol se parece a yalta determina la dama más joven levantándose voy a ver a lisa balanceándose arrastra lentamente por la cubierta su cuerpo grande envuelto en tela azulada cuando llega a la altura del grupo de italianos el canoso interrumpe su conversación y dice en voz baja qué ojos tan hermosos se asiente con la cabeza el viejo de las gafas así debía ser basilida basilida la bizantina yo me la imagino eslava hablan de lidia informa el gordo qué pregunta la dama seguramente alguna villanía de sus ojos los alaban la dama hace una mueca fulcurante el cobre el barco se acerca cada vez más a la costa rápido y cariñoso se ven ya los negros muros del muelle tras los que se elevan al cielo centenares de mástiles de algunos palos penden inmóviles jirones de banderas de vivos colores un humo negro se desvanece en el aire de allá llega el olor de la grasa del polvillo del carbón del ruido de los trabajos en el puerto y el complejo rumoreo de una gran ciudad el gordinflón se echa a reír de pronto qué te pasa pregunta la dama entornando los ojos grises descoloridos los alemanes los destrozarán como hay dios ya lo veréis porque te alegras porque sí el patilludo mirando al suelo le pregunta el pelirrojo en voz alta y forma estrictamente gramatical y si se produce esa sorpresa te sentirías satisfecho el pelirrojo retorciéndose con furia los bigotes queda callado sin contestar el barco aminora la marcha en los blancos costados de la nave chapotea plañidera como si se quejase el agua de un color verde turbio los edificios de mármol las altas torres los calados de piedra de las terrazas no se reflejan en ella el puerto abre sus negras fauces repletas de multitud de embarcaciones fin de la nave Giovanni Tuba. Un cuento de Máximo Corki. El viejo Giovanni Tuba, a edad temprana, traicionó ya a la tierra cambiándola por el mar. Esa inmensidad azul que unas veces es cariñosa y apacible como la mirada de una doncella, y otras agitada como el alma de una mujer enardecida por la pasión. Ese desierto que se traja al sol, innecesario a los peces, sin engendrar más que belleza y brillo cegador al contacto con el oro vivo de sus rayos. La perfida mar que canta su eterna canción, despertando un inmenso deseo de navegar lejos, muy lejos, y arranca muchos hombres de la tierra, pétrea y muda, que tanta agua exige del cielo y con tanta ansia demanda el trabajo fecundo de la gente, dándoles en cambio pocas alegrías. Pocas. Cuando Tuba era todavía un chiquillo y trabajaba en un viñedo que se extendía por la ladera de una montaña en escalones de tierra, reforzados con piedras grises, entre higueras de anchas hojas lobuladas, olivos de broncíneo follaje, el oscuro verdor de los naranjos y las entrelazadas ramas de los granados. A la radiante luz del sol sobre la tierra cálida, llena de la fragancia de las flores, ya entonces miraba al ojo azul del mar, con las aletas de la nariz dilatadas, y la mirada del hombre, bajo cuyas plantas la tierra vacila, se balancea, se deslía y flota, miraba aspirando el aire salado, y se embriagaba, tomándose distraído, perezoso, indócil, como le ocurre siempre a quienes la mar ha cautivado ya y les llama, a quienes se han enamorado de ella con toda el alma. Y los días de fiesta, muy de mañana, cuando el sol apenas se había alzado tras las montañas sobre Sorrento, y el cielo tenía un batido rosáceo, como cuajado de flores de alceboriquero, tuba, con el pelo revuelto, semejante a un mastín, descendía, raudo montaña abajo con las cañas de pescar al hombro, saltando de piedra en piedra igual que una pelota de músculos eláctricos, sin hueso alguno, corría hacia la úsar, sonriéndole con la ancha cara, rojeza de las pecas y a su encuentro, flotaba en el aire puro de la mañana un olor fuerte y acre, dominando el dulce aliento de las flores recién despiertas, el quedo murmullo de las olas que se abrazaban allá abajo a las rocas y le llamaban seductoras como muchachas. Ya está sentado en el borde de una roca gris rosácea colgantes las piernas de bronce, la mirada de sus ojos negros y grandes como cerezas se ha hundido en el agua verdosa y transparente, a través del líquido cristal ve un mundo maravilloso, mejor que todos los cuentos, contempla las algas auro rojizas del fondo del mar, entre piedras cubiertas de tapices, del tubido boscaje acuático surgen violi de diversos colores, flores vivas del mar, como borracha sale una parecida de ojos estúpidos, boca pinterrajeada y con una mancha azul en el vientre, fulgura por un instante una carpa dorada, asoman descarados llenos de rayas, unos cativán y vienen de un lado para otro, como alegres diablillos, los negros guarrasini, semejantes a platos de plata brillant, los esparagloni, los ochiati y otros bellos peces son innumerables y todo a ellos pícaros, antes de atrapar el gusano hincado al anzuelo y hundirlo en la boca redonda, lo mordisquean hábilmente con sus dientecillos, son listos los peces como pájaros en el aire nadan en el agua clara y cariñosa, las bigotudas campas, se deslizan por las piedras los paguros arrastrando su caprichosa casa concha, avanzan despacio las estrellas de mar, rojas como la sangre oscilan suaves, sin sonido, las campanas de la lila hacia meduzas a veces por debajo de una piedra, saca la iracunda cabeza una morena de dientes afilados, ondula su abigarrado cuerpo de serpiente, todo lleno de manchas coloradas, es como las brujas de los cuentos pero más espantosa y fea que ellas, de pronto se extiende en el agua como un trapo sucio, un pulpo gris y se lanza impetuoso igual que un ave de rapiña sin que se sepa dónde va, ahora despacio se pone en marcha una langosta, moviendo suavemente sus larguísimas antenas a semejanza de cañas de bambú, multitud de otras diferentes maravillas viven en el agua transparente, bajo el cielo tan claro, pero más desierto que la mar. Y la mar respira, su pecho azul se alza acompasadamente, en la roca a los pies de tuba chapotean las olas verdes con ribetes blancos, retozan, chocan sonoras contra la piedra, quieren alcanzar las piernas del muchacho y a veces lo logran, y él se estremece y sonríe, mientras ellas ríen contentas y retroceden veloces de las piedras, como si se asustaran para lanzarse de nuevo contra la roca. Un rayo de sol penetra hondo en el agua, formando un embudo de clara luz hundiéndose cariñoso en el pecho de las olas, dormita el alma con un dulce sueño sin pensar en nada, sin desear comprender nada, saturándose callada y gozosa de todo lo que ve, mientras por dentro de ella corren también en silencio unas olas luminosas y se siente, oh mi moda, infinitamente libre como la mar. Así pasaba el muchacho las fiestas, luego todo aquello empezó a llamarle apremiante. También los días laborables, pues cuando la mar se mete en el corazón del hombre, éste se convierte él mismo en una parte de ella, igual que el corazón constituye sólo una parte de ser humano vivo. Hasta que un buen día, luego de dejar la tierra en manos de su hermano, tuba, partió en unión de otros enamorados como el de los amplios espacios, hacia las costas de Sicilia a la pesca del coral. Trabajo que aunque duro es bueno, pues corre uno el peligro de ahogarse diez veces al día, pero en cambio, cuántas cosas sorprendentes ve allí. De las aguas azules se alza pesadamente una red, un semicírculo erizado de férreos dientes, dentro de la cual, como los pensamientos en el cráneo, se remueven objetos animados de formas y colores diversos, mientras en medio se extienden las rosadas ramas de los preciados corales que nos ofrece la mar. Así murió. Definitivamente para la tierra un hombre cautivado por la mar. Amaba también a las mujeres, pero como en sueños, por poco tiempo y en silencio. Porque no sabía hablarles más que de lo que conocía, de los peces y los corales, del retozar de las olas, de los caprichos del viento de las grandes naves que partían para mares ignotos. Era tímido en la tierra, caminaba por ella con precaución, de celoso. Se mostraba callado como un pez con la gente, escudriñando en todos los ojos con la mirada visora del hombre acostumbrado a sondear, las profundas, traicioneras, y no creer en ellas. En cambio, en la mar se tornaba apacible y alegre, atento con sus compañeros y ágil como un delfín. Mas, por muy bien que el hombre elija su vida, ésta solo le alcanza para unas decenas de años. Cuando Tuva, curtido por la sal marina, cumplió los ochenta, sus manos deformadas por el reúma se negaron a trabajar más. ¡Basta ya! Sus piernas torcidas sostenían con dificultad el encorvado tronco, y el viejo, atezado por todos los vientos, volvió tristemente a la isla. Subió por la montaña a la casucha del hermano donde éste vivía con sus hijos y nietos. Era gente demasiado pobre para ser bondadosa, y ahora el viejo Tuva ya no podía traerles como antes muchos sabrosos pescados. La vida comenzó a ser penosa para el viejo entre aquella gente. Miraban con excesiva atención a los pedazos de pan que él se llevaba a la destentada boca con la mano engarfiada y obscura. Pronto comprendió que estaba de más allí. Su alma se ensombreció, su corazón oprimiéndose de pena mientras se hacían más hondas las arrugas de su piel. Desecada por el sol, y un dolor desconocido atenazaba sus huesos, se pasaba los días enteros desde por la mañana hasta la noche, sentado en las piedras a la puerta de la casucha, mirando con sus viejos ojos la mar luminosa donde se había desleído su vida, a aquella mar azul refulgente al sol y bella como un sueño. Estaba lejos de la mar, y le era difícil llegar hasta la orilla, pero se decidió hacerlo. Un atardecer sereno bajó a rastras por la montaña como una lagartija aplastada por los afilados guijarros, y cuando llegó a las olas, ellas le recibieron con su conocido murmullo, más cariñoso que la voz de los hombres, y su sonoro chapoteo contra las muertas piedras de la tierra. Según averiguó más tarde la gente, el viejo se puso de rodillas, miró al cielo y a la lejanía. Rezó un poco en silencio. Por todos los hombres, rezó, que le eran igualmente extraños. Se quitó de los huesos los harapos, dejó sobre las piedras aquella piel, que siendo suya era ajena al propio tiempo, entró en el agua sacudiendo la cabeza canosa. Se tendió boca arriba y mirando al cielo. Nadó hacia la lejanía donde el oscuro manto azul del firmamento rozaba con su borde el terciopelo negro de las olas, y las estrellas estaban tan cerca del mar que parecía posible alcanzarlas con la mano. En las noches serenas del verano, la mar está tranquila como el alma de un niño fatigado por los juegos del día. Dormida con leve respirar, y debe tener radiantes sueños. Cuando se nada de noche en su agua tibia y espesa, unas chispas azules brillan desprendiéndose de las manos, mientras una llama también azul se esparcen de alrededor, y el alma del hombre se derrite dulcemente, en ese fuego, acariciante, como el cuento de una madre. Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.